¡Los ciudadanos militares vieron con sus propios ojos el triunfo en un país frente a una tiranía! Y hoy les enviamos este mensaje, su deber está defender la soberanía popular y proteger al pueblo y a la población. El Consejo Nacional Electoral todavía está buscando las actas, aquí están, vengan a buscarlas, a ellos. ¡Unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡ chunks,ắn! diplomaticos. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. me refiero a Edmundo González Urrutia porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela ¡Los hemos concedido! ¡Los vamos a descubrir y a capturar a todos! ¡Y nosotros en esta salimos victoriosos! ¡Una vez más salimos victoriosos! ¡Una vez más salimos victoriosos!